Proyecto 50 nace en el 2010, en el marco de la celebración de los 50 años de la Universidad de AFIT, con el propósito de potenciar las competencias de los docentes a través de la innovación en procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación creativa. El Consejo Superior y la Rectoría recogen las inquietudes de formación y preparación que demanda la comunidad académica para enfrentar los retos que exigen las nuevas formas sociales y los avances tecnológicos. El proyecto contribuye al desarrollo de los profesores, contribuye obviamente a procurar esa excelencia académica de los estudiantes, que es uno de los objetivos de toda universidad de talla mundial. Las universidades dejaron de ser aquellas simples transmisoras de conocimiento y hoy, ante todo, las universidades de talla mundial son aquellas que están contribuyendo a la generación de nuevo conocimiento para la humanidad. Y nosotros primero tenemos desde la universidad que tener las herramientas, no solamente para el acceso, sino para el procesamiento de esa información, para poderla convertir en nuevo conocimiento. Igualmente, a crear situaciones de redes que permitan entrelazamiento de la universidad con otras entidades. Las comunidades de aprendizaje fortalecen hoy la apropiación tecnológica, tanto en estudiantes como en docentes, ampliando los modos de participación en red que favorecen el encuentro, el acompañamiento y la socialización de saberes. Mediante la tecnología podemos llegar a hacer ese seguimiento a nivel individual y ofrecerle al estudiante los recursos que requiere de acuerdo con sus competencias y con sus facilidades. De este modo podemos acceder al conocimiento, no de una forma tradicional, sino de una más moderna y en cualquier lugar. La comunidad de aprendizaje de Proyecto 50 se teje en espacios presenciales o virtuales que se alimentan continuamente de una oferta de formación. Donde docentes, monitores académicos y personal de apoyo de la universidad pueden construir, reflexionar y generar conocimiento de manera colaborativa. Trabajamos especialmente en las competencias digitales, en aquellas que tienen que ver con el desarrollo de la innovación y de la creatividad, de la investigación y tratamiento de la información, de la comunicación, la colaboración, del manejo de los conceptos tecnológicos y en especial en ese ser digital o ciudadano digital. Los nuevos entornos generan retos en los ámbitos académicos e institucionales, que implican en la labor del docente, el diseño, la producción y la publicación de contenidos digitales educativos. En Proyecto 50 identificamos las necesidades de los profesores y los asesoramos en su búsqueda y creación de contenidos digitales que sean creativos e innovadores. No solamente nos explican cada una de las herramientas su finalidad, su utilización, sino que nos acompañan a la implementación de cada una de las diferentes herramientas que tenemos en la universidad. Esto nos trae muchas ventajas y es contribuir al aprendizaje con estos medios tecnológicos aprovechando la herramienta con nuestro conocimiento. Los entornos tecnológicos, que por tradición han soportado los procesos administrativos, hoy comienzan a ser utilizados de manera cotidiana en los procesos de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, wikis, blogs, páginas web, mapas conceptuales y podcasts permiten dejar rastros de la memoria académica de la universidad. El tránsito hacia la Universidad Huicua es un hecho ya real y por tanto nosotros tenemos que estar pensando es en una universidad, no en un campus, sino en el mundo entero. EAFID, a través del Proyecto 50, se prepara para una universidad ubicua.